¡Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón! ¡Qué triste! ¡Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón! ¡Qué triste se oye la lluvia en los pechos de cartón! ¿Cómo va todo? Pues bien, aquí sufriendo con calma, con paciencia, la adversidad es nuestra pobreza porque me avanzaron los años y económicamente no he podido tener la dicha de un trabajo, un empleo que me justifique cómo poder ahorrar para un bulto de cemento o para una hoja de zinc. Es decir, económicamente vivo acá con mi familia, mi compañera y mis hijas, una abuelita que es la mamá de mi compañera. Pero soy una persona resignada a lo que se sobrevenga y agradecería que me colaboraran con un empleo, o sea, por cuenta de la alcaldía, o sea, por cuenta de cualquier empresa que yo todavía puedo. A mis años, a pesar de la tercera edad, me siento capacitado con el poder de Dios, primeramente, de ejercer cualquier labor de trabajo. Don Juan me comentaba de esta cámara hace un momento que llegó acá, pues hace unos años ya al municipio de Monterrey, se estableció aquí en este lote de terreno que adquirió, costoso además, pero lo adquirió y no tuvo ya con qué hacer la casa. Si tenía para el terreno, no tenía con qué hacer el ranchito. Correcto, sí señor, perfectamente, así como lo, así es. Y hoy la casita, bueno, lo que se puede llamar casa, no sé cómo se llame, el ranchito, sin tratar de ofenderlo. Sí, yo le llamo cambuche. El cambuche, exactamente, pues es hecho con paro y con palitos. Correcto, sí señor. ¿Cómo fueron esos primeros días que ustedes llegaron acá? Con plástico, prácticamente con plástico. Pues yo he luchado la vida siempre andando, buscando superar en cualquier lugar del país o del departamento de Casanare, que siempre he pertenecido muchos años a él. Pero la trayectoria, el trabajo, el empleo me ha hecho andar por aquí o por allí. Pues hace poquito, yo andaba y estuve por allá, vengo de Tabramena. Allí duré un tiempo, pues alguna de mis familias viven allá, pero allá movilizan las compañías y yo por la edad mía ya nos, me reciben afiliado como empresario y ya no. Bueno, entonces me vine acá y también ha sido un poco difícil mi empleo porque... ¿O sea, por la edad lo discriminan por la edad? Por la edad me discriminan, sí señor, porque ya soy persona de la tercera edad. ¿Cuántos años tienes, don Juan? Tengo 75, ahorita el 26 de este mes, o sea, del viernes en ocho días completo, 75 años. ¿De vida, de trabajo? Sí, de trabajo, sí. Pero todavía trabajo. ¿Y está decidido a que alguien lo quiera emplear? Exacto, que me toque de ayudante de una construcción, batir mezcla, manejar lo que me toque, hacer excavaciones, amarrar flejes. Bueno, lo que me toque, yo trabajo en lo que sea. O también en un potrero a desepar, un potrero cerca, a echar alambrados. Yo trabajo en lo que sea, a mano de obra, yo trabajo. Ya. Bueno, Juan, entonces, ¿cómo es la vida acá con su familia? ¿Cómo se sostiene? ¿Qué hacen ustedes para su vida? Sí, actualmente, ahorita estaba trabajando donde un señor Juan Espinosa y donde un señor Hernando Espinosa. Estábamos regando una semilla de pasto, haciendo unos, allá en las sabanas, unos trabajos. Y allí me pagaban mi jornal y con eso he sostenido, estaba trabajando. Pero se terminó, ya terminamos esa labor y ahorita actualmente estoy nuevamente buscando un empleo para seguir subsistiendo, porque ya vamos culminando los pocos que he ganado y entonces estamos pensando en nuevamente buscar un empleo para trabajar. En las casas de cartón, viene bajando el obrero, casi arrastrando sus pasos por el peso del sufrir. Mira que mucho ha sufrido, mira que pesa el sufrir, arriba, deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad y se pierde en su moral. Bueno, y sigo aquí conversando con la familia que hoy pues nos está interesando este caso. Estoy con la señora Bárbara, ella es la esposa de Juan. Estoy aquí en lo que podría llamarse la cocina, que son dos palitos y un pedazo de paro y por encima de la cocina aquí doña Bárbara, pero con tanto cariño que ella prepara los pocos alimentos que llega a tener. Pues quiere conversar con la otra doña Bárbara, gracias por atendernos y pues ya nos dijo Juan la situación en que están ustedes, ¿no? Muy difícil vivir acá. Lo mismo, vecino. Sí, muy difícil aquí la situación. Sí, señor. ¿Cómo es para preparar los alimentos? ¿Cómo hace para conseguir la leñita? ¿Cómo hace? Por allá nosotros vamos al monte a conseguir la leñita, vamos a la montaña, conseguimos la leñita. No tenemos estufa, no tenemos nada de eso. No tenemos dinero para comprar el gas. Difícil. Difícil. Platicos, ollas, muy pocas. Sí. No veo a las que vea, sí. Sí. Ya tisnadas por tanto trabajo, ¿no? Por tanto cocinarla están ya casi que a punto de derrumpir. Señor. Bueno, la historia de la abuelita, de su señora madre, ¿cierto? La abuelita que tiene casi 90 años. ¿Cómo es? ¿Ella, digámoslo? ¿Qué piensa de esa situación? ¿Qué hace acá en la casa? Ella, por ahí la pongo de granada, el maíz para los pollos, por ahí la tengo, por ahí así. Ella tiene otra, yo tengo otra hermana, ella no la puede tener como ella, es algo, ella no la puede tener allá porque ella se pone a pegarle a las antenas del marido que tiene. Ella, así ella todo eso. Situaciones familiares, pues, que son, no para contar acá, pero que todos entendemos. Entonces, pocas, pocos ollitas, pocos platicos. Sí, señor. Qué bueno, diría que de pronto en Monterrey alguien le pueda colaborar con una vajillita, un juego de platos, de ollas, ¿cierto? Sería importante, ¿no, doña Bárbara? Sí, señor. Sí, señor. Bueno, pues, muchísimas gracias por atendernos, muy amable. Gracias. Bueno, ella pues, un poco tímida, pero ya saben ustedes, si están viendo la situación en que está esta familia, en donde, pues, no es nada grato estar en medio del humo, como estamos acá en este momento, en medio del humo, cocinando, con muy pocos trastos de lo que se llama ollas y platos y cucharas, son básicamente nada, pues, que bueno fuera colaborarles también con algo de esto. Mira que pesa el sufrir, arriba, deja a la mujer preñada, abajo está la ciudad, y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer, es un mundo sin mañana. Bueno, pues, es parte de la historia de don Juan Cortés, que muy amablemente, pues, ha querido compartir con todos los televidentes de Regimontuna Televisión. Don Juan, pues, agradecerle por su hospitalidad acá en su humilde vivienda, y cuál es la, digamos, petición que usted quiera hacerle a la comunidad de Monterrey. Bueno, pues, como primer lugar, de acuerdo a mi situación económica, me encantaría que me prestaran una colaboración, quizá como una especie de subsidio, de algo como para tener un baño, como para tener, es decir, una especie de vivienda un poquito mejorada. No, bonito, sin temor, sin temor a decirlo, ustedes necesitan aquí camas, pronto una unidad sanitaria, tal vez en casa. Una unidad sanitaria sería lo principal. Sí, sí, porque no tienen baño aquí, pues, tienen que ir aquí cerca, es decir, a lo que llamábamos nosotros, al monte. Al monte, sí, sí. Una unidad sanitaria, tal vez un tanque para almacenar el agua, que no sea la caneca que tienen allí, la mitad de una caneca, y como les dije, pronto una cama que nos sobre, que a veces en la casa tenemos por allá, rinconadas, cosas que no utilizamos, pues, créanme que acá es vital. Claro, me gustaría mucho que si se dignaran y pudieran, les agradecería en el alma, una unidad sanitaria. Esto ya, este es el lugar donde ya está organizado, pues, para la vivienda. Estamos, como lo ve usted personalmente, así, pero si hay una unidad sanitaria, qué bendición, que es lo más primordial. Además, porque acá habita una abuelita de casi 90 años, que es imposible ella, pues, estar trasladándose tan lejos, ¿no? Correcto, sí, señor. Sería algo, algo, algo muy importante. Muy importante que nos llegara una, una ayuda de una unidad sanitaria, qué bendición, sería como prioridad. Usted aquí instalaría un pozo séptico por ahora, qué sé yo, pero la unidad sí es importante, la letrina del baño. Sí, sí, sí. Pues, don Juan, muchas gracias. Regáleme su número de celular, de pronto alguien quiera llamarlo directamente a usted, don Juan, y lo quiera contactar para hablar con usted, pues, que no sea a través de nuestro siempre, sino a través de su celular. ¿Cómo es su número? 312. 312. 312-429-0854. 312-429-0854, ahí lo ven ustedes abajo en la pantalla. Pueden marcar en este momento, dialogar con don Juan, de pronto preguntarle por otra situación que, o otras cosas que está necesitando. Si usted quiere colaborarle con un empleo en alguna sitio, ya dijo él, se puede emplear en lo que, en lo que ustedes lo necesiten. A partir de la semana, a partir de la semana que me resultara un empleo, le daría yo mil gracias por todo. Claro que sí. Entonces, pues, está en manos de todos y en el corazón de cada uno de los televidentes, el poder colaborar en estas situaciones que a veces son las que necesitamos hacer en el momento en que el amigo, el prójimo lo necesita, ahí es cuando podemos colaborar. Doña Florentina, ¿sí? Sí. ¿Cómo me eleva? ¿Cómo está? Me ve como maluqueada. ¿Qué tiene? Le puso los riñones. ¿Le duelen los riñones? ¿La espalda? Las espaldas. Ovecitos. Por las cabezas, como siempre, una cosa como opaca la pista, ya no miro nada. Yo no miro bien. Hay todo como... Como andando con un palito para poder dar paso para ir para la pieza, para la cocina. Así. Pero me contaron que todavía por ahí es grana el maíz, que le gusta hacer cosas acá en la casa, ¿no? Que le gusta hacer oficio. ¿Sí? ¿Le gusta cocinar? ¿Cocinar? ¿Cocina? ¿Cocinar? Ya, sí, claro, que todavía puedo comer. Sí. Cuando uno vive solito, toca a su precar la cocina para comer. Para comer. La tía ya me ayuda, me cocina la comida. Me anda de comer. Bueno, pues, doña Barbarita, doña Florentina, mejor. Ella es la abuela. Casi 90 años, 87 años. ¿Años? Sí. Ah, ¿cuántos años tengo? Sí. Ya tengo 80... ¿Cuánto? 87. O 87 años. Ya soy viejita. Pero se conserva, ¿no? Pues, a diferencia de otras abuelitas que tienen su edad, o menos, pues, a veces se ve muy conservada. Se conserva, ¿no? Sí. El trabajo de la vida. Bueno. Ya vea como pobreza, como papito ahorita. Pero acá con su hija y su yerno la acompañan. Con la hija. Sí. Segurante a ellos, que siempre ya no me abandonan. Siempre. Bueno, pues, ella los acompaña y son las tres personas que viven en este humilde hogar. Ya ustedes conocieron la historia de don Juan, de la señora, de la esposa de ella, Bárbara, y doña Florentina. Pues, que son las personas que habitan este humilde hogar y queremos, pues, mostrarles a ustedes con el único propósito de encontrar algo de ayuda. Yo sé que en Monterrey hay gente que, en estos casos, les gusta colaborar y siempre nos vienen preguntando, bueno, Holman, ¿qué hay que hacer? ¿A quién podemos ayudar? ¿Dónde puedo yo, de pronto, poner una colaboración? Yo solita me da miedo, pero esa vine, porque ya en mi casa tengo un hermano. Ellos me acompañan también, primeramente. Perfecto. Entonces, esa es la idea. Esa es la idea de que ustedes estén pendientes de estos programas. Ya que conocen este caso, pues, nos llamen. Recuerden, nuestro número celular es el 311-222-0662. O directamente a Don Juan, que es ya quien nos acabó de dar el número. Ustedes lo van a ver en pantalla nuevamente. Para que, bueno, algo, algo que pueda esta familia obtener de ayuda sería muy importante. Están en el barrio Paseo Real. Ya les dije, arriba de La Roca está el plan de vivienda Villamariana. Mariana, más arriba, pues, van a encontrar estas casas dispersas que quieren conformarse como un barrio, el barrio Paseo Real. Y preguntan acá por Don Juan Cortés. Seguramente aquí los conocen, los habitantes de ese sector. Y, pues, o lo llaman. Llaman directamente, pues, para preguntarle qué cosa pueden ustedes socorrerle. Y les quiero repetir nuevamente, en el caso de la cocina, pues, de lo que puede llamarse cocina, ven ustedes las imágenes que eso no es una cocina. Tal vez ollitas, platos, qué bueno, fuera una estufa con su pipeta. De pronto, bueno, alguien duna la estufa de gas, otra persona una pipeta de gas, pues, para no tener ellos que estar corriendo, pues, a traer leña. Y el peligro que esto representa. Hoyas, platos, enseres de cocina, ustedes entenderán y conocerán más. Y también, pues, en el aspecto ya del hogar, pues, qué bueno, fuera tal vez una cama, si fuese posible. Bueno, cosas para una casa. Ustedes entienden de qué estoy hablando. Así que, pues, están ustedes. Esta es la invitación que hacemos aquí a través de nuestro canal local de televisión con sentido social. Mira que pesa el sufrir. Arriba. Deja a la mujer preñada. Abajo está la ciudad. Y se pierde en su maraña. Hoy es lo mismo que ayer. Es un mundo sin mañana. Qué triste. Qué triste. Se oye la lluvia. En los pechos de cartón. Triste vive mi gente. En las casas de cartón. En las casas de cartón. Niños color de mi tierra. Viven los perros. Viven los perros. En la casa del explotador. Usted no lo va a creer. Pero hay escuelas de perros. Y les dan educación. Pa' que no muerda los diarios. Pa' que no muerdan los diarios. Gracias por ver el video